Estación de servicio de acceso a la ciudad de Palpalá desde ruta provincial número 1. Petrolera YPF que en el día de hoy se ha encontrado con estos nuevos aumentos. Aumentos que ya se habían observado en distintas petroleras de un 12,5%. A ese número también han llegado estos nuevos incrementos para lo que respecta ya al cierre de esta semana con un movimiento importante respecto a lo que es el plano económico a nivel país. En cuanto a lo que es el Nafta Super, ahora ha llegado a costar 284 pesos con 40 centavos. Nafta Infinia 358 pesos con 40 centavos. Ultra 307 pesos con 60 centavos. Infinia Diesel 396 pesos con 90 centavos. Y el GNC a 173 pesos. Además de lo que son estos aumentos en cuanto a lo que respecta la petrolera YPF del 12,5% equiparando el aumento de las otras petroleras en nuestro país. También en el día de ayer se dio a conocer el congelamiento de precios hasta el próximo 31 de octubre pasado las elecciones generales en nuestro país. También marcando un desfasaje en cuanto a lo que serían los precios que tendrían que estar actualmente el combustible marcado desde lo que es la Cámara Expendedora de Combustibles.